Y esta es la original, Bahía Musical, Gerardo Chapoyán Será mejor vivir así, sintiendo el frío de la soledad Ahogado en llanto porque ya no estás, siento dolor y desilusión Busco un recuerdo que me haga pensar, que algún día te regresarás Siempre estuviste ahí, nunca te vi, como aquel libro que nunca leí Como mi sombra nunca te sentí, que hoy solo queda llorar, llorar Si hablo de ti te juro se me hace un nudo en la garganta Y la conciencia siempre me reclama, hasta el aire me falta Y ya no queda nada que me haga llorar Siempre estuviste ahí, nunca te vi, como aquel libro que nunca leí Como mi sombra nunca te sentí, que hoy solo queda llorar, llorar Si hablo de ti te juro se me hace un nudo en la garganta Y la conciencia siempre me reclama, hasta el aire me falta Y ya no queda nada que me haga llorar Y para Carmen y Mari Chapoyán Será mejor vivir así Si entiendo el frío de la solera, ahogado en llanto porque ya no estás Siento dolor, desilusión Busco un recuerdo que me haga pensar, que algún día te regresarás Siempre estuviste ahí, nunca te vi, como aquel libro que nunca leí Como mi sombra nunca te sentí, que hoy solo queda llorar, llorar Si hablo de ti te juro se me hace un nudo en la garganta Y la conciencia siempre me reclama, hasta el aire me falta Y ya no queda nada, de nada Y esto es para ti Luciana Baila musical Hercha Producciones Hercha Producciones Trigue más récord La Roca Producciones La Roca Producciones Gracias.